hola soy este de los colores del scrap hoy en el vídeo de hoy vamos a hacer esta tercera página vale vamos a terminar de hacer el álbum y luego lo único que nos quedará será terminar la portada así que mira para esta hoja lo que voy a utilizar va a ser este trocito de aquí este trocito está sacado de la parte de arriba de la hoja que cortamos para hacer esta vale esta de aquí cortamos y si nos sobró está pues ésta está ajustada para poder ponerla aquí siguiente vamos a hacer un desplegable voy a quitar el álbum esta vez lo vamos a hacer los vamos a hacer casi todos iguales pero unos van a abrir para un lado y otros van a abrir para otro vale entonces para este lo que voy a necesitar es una cartulina que me va a pedir me va a medir 10 porque son 10 pulgadas y media si 10 pulgadas y media que 10 pulgadas y media vienen a ser como unos 26 y medio como vamos a hacer la divisiones ponerla vosotros 27 las que trabajáis en centímetros vale porque ahora veréis por qué y de alto tiene una medida de cinco pulgadas un cuarto que en centímetros vienen a ser como unos 13 con tres más o menos entonces lo que hay que hacer es marcar a tres pulgadas y media que son nueve centímetros y a tres y a siete pulgadas que son 18 centímetros vale entonces por eso os digo hay que hacer como una división de tres para las que trabajáis en centímetros y no tiene que hacer decimales pues por eso os dije que pusieseis 27 vale 9 9 y otros 9 vale esto va a cerrar así y esto es lo que voy a poner yo aquí en este heladito de aquí vale estoy ha cerrado con una pestaña le haremos un tirador y luego de decoración vale yo voy a poner un trocito de los que me ha sobrado rosa este rosa porque lleva el heladito rosa para el contraste vale y luego le pondremos la el rosetón este que venimos poniendo de la colección los circulitos que ponen lo vamos a poner aquí que es el mismo dibujito un par de hojitas de estas que estamos poniendo también en otros en otras páginas pondré dos por aquí a modo así de decoración y luego un cartelito que lo tengo por aquí de estos que pone happy lo voy a pegar sobre todo trocito que me ha sobrado por ahí de los papeles y lo pondré aquí y esta va a ser la página número tres vale si luego necesito decorar un poquito más decoraré pero de momento esto va a ser así así que voy a empezar a entintar voy a empezar a pegar y a ver cómo cómo nos queda venga y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Entonces, mirad. Y esto lo vamos a pegar aquí. Lo he cortado un poquito más pequeño. Ya sabéis que a mí me gusta que se vea un poquito los bordes. Y luego este otro de aquí, que vamos a pegarlo aquí también, este tiene una medida, este no lo tengo apuntado, bueno, 3 pulgadas y media, no 3 pulgadas, 3 cuartos por 2 pulgadas y media, ¿vale? Y marcamos por 3 de los lados, en centímetros son 6 centímetros, por, a ver, por 9 y medio, ¿vale? Marcamos por 3 de los lados a media pulgadita y este vamos a pegar aquí cuando peguemos este, ¿vale? Así que voy a entintar, voy a pegar, decoración, había puesto este y este y ahora pondré algunas esquineras por aquí, esta no va a ir muy decorada, como es un bolsillito, no sé. Vamos a, voy a ir haciéndolo y según lo vaya haciendo igual pongo alguna cosita más, así que venga, vamos para allá. Gracias por ver el video. 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 Pues hasta aquí el video de hoy terminando la última página. La verdad que al final ha quedado súper, súper chula. Tiene para 1, 2, 3, 4 fotos. Aquí tiene un bolsillito que seguramente ponga más tarjetones, depende de lo que me sobre de la colección. Al final hemos utilizado. Una colección, una colección, una colección entera, nos ha sobrado esta hojita de aquí, que ahora veréis por qué nos ha sobrado y por qué tiene este trozo, bueno, ahora veréis en el próximo video, veréis por qué tiene este trozo... Uff, perdonad, ya estamos con la luz, perdonad. Ay, porque tiene este trozo, ya lo veréis. Y nada más, nos vemos muy pronto en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!